Ah, yo digo que subamos No No se meta Me está confundiendo Yo pensando que es con usted Que estoy usando también Ay, perdón ¿Cuántos kills llevan? Cinco muertes y una asistencia Ah, pues por lo que miro Ustedes le importan las kills No, no le importa que Que sigan bien No, o sea, ganar no Yo no hablo de ganar O sea, no le importa que sigan Sigan bien Está bueno Ay, no tengo No tengo pa Pa modo bestia Ay, ya lo mire Hasta allá Hasta allá Casi crackeado Y Si, los dos El Pathfinder y ese Espérame, espérame Ronald, espérate Espérame Disparame Aparece Red No Enemies Arrost Puppy Numero azul El 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 Segundo Adora La U D quel Support De Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fueron, no me, no, me salieron. Ahorita marco de nuevo. Sí, yo también. Sí, ahorita ya solo son dos. ¡Suscríbete al canal! Ah, zona lejos, esta zona Ah, los encontré Ahí están Si, zona, zona Ahí hay uno Si, ahí solo podemos abrir esta posición Atención, delivery care package Los care packages likely shift the delta in our favor Pero en la zona F ¿Lo vale? Pre치� Tomp- Result Result 分 Falco De 아니야 Ya Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué arma tenias vos? ¿Damos un para arriba? ¿No se puede? Sí, no se puede. A ver. Ok, no me sale. No, de donde estábamos no. De una esquina escondida no. Espérenme, quiero ver acá si no hay nadie. Sí, pero espérenme, yo solo quiero asegurarme vos. A esos los van a pelear ya. A esos los van a ir por ellos. Ajá. ¿Aca seguro? ¿Por qué no, por qué no nos vamos por este, por esta parte? Por esta parte. Pero es que por acá pasa mucho. Por eso digo. Ay no, yo quiero ir por el otro lado porque no confío en este lado. No podemos. Ah, se fue, se fue. Se fue. ¿Pusieron trapas acá atrás? Ok. Que no podemos, no podemos. No tenemos ninguno. Hasta que no arreglen eso de Pathfinder no lo voy a usar. ¿Si? Se fue. Si hoy luce... Hoy luce y todavía. Se están andando por... Sí pero... Ese es un equipo, el otro equipo esta... ¿Quién no lo spade? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién tiene granaditas? ahhh si al final lo vamos a necesitar ¡No vaya a usar su especialidad! Solo tire los gasecitos, ok? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse ya! ¡Muévanse ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me moví a un lugar mejor ¡Muyvanse, muévanse de allí! Es uno Ah, está acá, está bien bajo de vida Segelar Segelar Aquí está Funda Segelar Segelar Encuentra Y Segelar Si Segelar Recharging We're inside Oh 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 That was hard Oh 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 See